En la penitenciaría, la DIO llora sus penas, pagando allá su condena, ¿Por qué mató en buena ley? Los jueces lo condenaron, sin comprender que ladrillo, pues era bueno y sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, tus dulces serenatas no se escuchan más, los niños ya no tienen su amigo querido, que tantas moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos pasa una viejita, con un paquetito, solo Dios que será, los niños le preguntan cuando sale ladrillo, la vieja les contesta, Dios solo sabrá. Esta vieja preocupada, por la abeja negra de la familia. Un día en que en un baile, un compadre molestaba, a la que ladrillo amaba, sabiendo que él era fiel, jugando entonces su vida, entró el eloquiollo a ladrillo, desenjuntó su cuchillo, y le partió el corazón. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, tus dulces serenatas no se escuchan más, los niños ya no tienen su amigo querido, que tantas moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos pasa una viejita, con un paquetito, solo Dios que será, los niños le preguntan cuando sale ladrillo, la vieja les contesta, Dios solo sabrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!